Nosotros continuamos amigos de R de Rudo, mientras obviamente está el buen Mau, tenemos cobertura total, yo les voy a enseñar aquí, estamos con Xavier Goods, así es, insisto de New Day, y va a empezar a tirar, empezó a tirar ya unas cuantas rectas, unas cuantas curvas, entonces los voy a dejar tantito con su actividad, para que obviamente le vean, me parece algo pues importante, que convivan obviamente con todos los aficionados, pero más con estos pequeñines, ilusionados por ver a sus ídolos, y bueno, estamos aquí desde el Fraynano, los voy a dejar entonces con Xavier Goods, estamos en vivo, para R de Rudo, aquí está, Xavier Goods, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver el lanzamiento, y tenemos obviamente con su franela de los diablos, diablos rojos de el México, tirando excelente, ve nada más, es la parte humana de los luchadores, no importa la nacionalidad, es importante que ellos se acerquen obviamente a los diferentes aficionados, y pues bueno, estos pequeñines, estos jóvenes, también por supuesto, ilusionados por esta convivencia, que tienen la oportunidad de realizar, y claro, desde R de Rudo, nosotros reportándoles en vivo, ahí está un lanzamiento, pues, mucho mejor de los que yo haría, la neta, con mucha fuerza, un poquito más adelante estaremos tratando de, estaremos entrevistando a los New Day, ahorita van a ver, obviamente, ahí hay más actividades, Mau Rebollo les estará llevando más otros videos, tenemos cobertura de la WWE, en RD Rudo, continuamos. Una, dos, tres, 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 un chiquito, 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 un Muchas gracias a los Diablos Rojas de México. Muchas gracias, chicos. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Los disfrutamos mucho! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias, chicos! Terminando, mi hermano. Terminando, ¿no? Hay, obviamente, algunas palabras. Insisto, hablan mejor español ellos que yo. Y, pues, bueno, para un gran día, por supuesto, para estos chicos que participarán en las Olimpiadas Especiales. Ahí vimos también en la Leyenda de los Diablos Rojos del México, Alfredo el Zurdo Ortiz. Ahí está. Y, pues, bueno, continuamos nosotros. Ahorita vamos a ir a la conferencia de prensa. Con Sin Cara, Bailey, Mau Rebollo, Cesaro, por supuesto. Entonces, continuamos. Ahí se nos está cruzando, obviamente, un brazo de alguien. Pero déjenos sus comentarios. Síganos, por supuesto. Y le estamos dando aquí la cobertura. Estoy hablando así para interrumpir a los demás, ¿no? Obviamente, no crean que me anda del baño, aunque parecería. Continuamos, Mr. Mau. Amigos de Referee. Xavier Goods, ¿a punto de lanzar? No. Oh, no. Casi, casi. Casi, casi. Ok, casi. Xavier, un saludo para Referee. Referee. Referee? Sí. Entonces, el español es muy mal. Hola, Referee. Muy mal. Oh! En este lado, tenemos una práctica de bateo. Donde está Big E. Así es este grandote. Me voy a sentar para acá. Está como, como pitcher. Es tu turno. Es tu turno. Va a ser realmente mal. Vamos, Big E. Ese grandote. Es malo, va a ser muy malo. Nunca jugué. Vamos a ver qué tal lo hace Big E. Vamos a ver. Lo tienen exclusiva en Referee. Un luchador bateando. Dicen que nunca lo había hecho. Ahí está el apoyo. Ahí está el apoyo, por supuesto. De mi nuevo mejor amigo. El Diablo Perro. Sí, sí, bueno. Vamos a ver.